Cumbia, cumbia, exclusivo y show en vivo de la base para todos ustedes Muevan la cola, muevan la cola, muevan la cola, muevan la cola, las pibas bien violas Alcen las manos lo que les gusta la coda, alcen las manos lo que les gusta la coda Muevan la cola, muevan la cola, muevan la cola, las pibas bien violas Muevan la cola, muevan la cola, muevan la cola, las pibas bien violas Escucha, con sentimiento, cese Conejo, báilalo, cumbia Y me ayuda a cantar, le dice Y hoy ya no quiero verte conmigo Si sé Y no sabes cuándo pasó mi ropa de vos Y no sé si soy feliz Pero no sé Soy feliz estando contigo Y lo cantamos bien fuerte A ver A ver Ahí va Y un día nada más creo nunca Y no sé si soy feliz Pero no sé a ti Ok Soy feliz estando contigo Y como dice A ver Voy a ver ¿Cómo? Primero轟 Y también dicen que vay Sí Y también dicen que vay Otra vez Y también dicen que vay Y también dicen que vay Los hinchas derriben y los hinchas de boca donde están Y el que no salta es un amargado, saltando El amigo es loco Y dice así Maneando hoy flasheo A la gente de los barrios A la gente de la villa No hace muchos años que esta niña de no hacer Pantar el 22 Llegar a la masiel San Pedro Arrejando En la mesa Pichar el San Pedro Visitar La patrón y la fumar Pasar por San Miguel No importa que roger Y los cándalos pide El vino es muy barata Branchando con amigos Al bajo me recató Tomando un par de vinos El vino es muy barata Branchando con amigos Al bajo me recató Tomando un par de vinos Sí, sí Muy buena noche a todos Vinieron los hinchas de River Palmas River Plate Palmas River Plate Y los hinchas de boca Las palmas boquita Las palmas boquita Ahora sí, cortame la base Chato Argentinos Ha llegado la hora de calar Y está Yo soy ningún laudo Vacila, vacila Cumbia, 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 cumbia Para un amigo Para vos con esto Y los pibes dicen Que ande esta noche reloj Que se ponga a bailar Que levanten las manos Que se quiera parar Repió la batida Por oxigar ¡Ay no más! Bateando solar Y suelto Repió la batida Y suelto Bateando solar Y suelto Moraleja Moraleja Que, que, que Es que no hace palmas Se deja, se deja Muchacha enamorada Y triste te has quedado Sola Sola No se escucha nada A ver Se tuvo que marchar No lo puedes olvidar Y te sientes Sola Sola ¿De qué, de qué? Sola de amor Una vez más lo cantamos Para todos los pibes acá Gracias por el avance Muchacho Muchacha enamorada Y triste te has quedado Sola 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 La vida que esconde La vida que esconde Y no se termina Y no se termina Báilalo Cubia, cubia Y esto va Para todas las gatas Así no se termina Así no se termina Dime Y si no se termina No se termina ¿A qué te pongo? ¿A qué te pongo a bailar? ¿A qué te pongo a gozar? A qué te pongo a bailar? Y esto es la base vivo para hoy Cumbia, cumbia Y esto dice Lloro por quererte y por amarte, por besarte Y como dice a él Sufro por quererte y por amarte, por besarte Y lo cantan bien fuerte Cantamos todos Nunca traidora Pero nunca Pero que Pero nunca Me abandoné la herida Pero que Pero que Pero nunca Se llama Dios Y dale mi voz Y dale vos Dale la morón De morón Y los hinchas de River Yo pensaba que el amor se había olvidado Cumbia Con mucho cariño Con mucho respeto para toda la gente acá de Páxico A todos los enamorados Esto es la base Yo pensaba que el corazón herido Yo pensaba que todo lo había perdido Ahora me siento tan distinto aquí contigo Yo pensaba que jamás enamorarme Que nadie más podría lastimarme Ahora doy todo Por el delito Por tus besos Y usted Yo pensaba que el amor se había olvidado Y tú No me voy a olvidar Y nunca No me voy a olvidar DJ Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez Como conmigo Y tú Y tú Con tu Y tú Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez Y tú Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez Y tú Tú le diste sentido A mi vida Júbia 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 Tengo la curva de mirarme Me enamoré de verdad DJ Me enamoré otra vez DJ Me enamoré otra vez Como conmigo Y tú Con tu Y tú Con tu Con tu Y tú Y tú Me enamoré otra vez Otra vez Me enamoré otra vez Y qué mal Yo no Así Tú Le diste sentido A mi vida Todas las manos Y el aplauso bien fuerte donde está para todos ustedes Gracias por el aguante de siempre Es un placer para nosotros estar tocando acá en vivo La verdad, gracias muchachos, gracias a todos los pibes loco Y dale, 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 dale No se escucha nada Ahí va, y dale Gracias muchachos por el aguante de verdad de corazón, agradecido a todos ustedes Ahora sí Exclusivo, acá en mágico, lo nuevo de la base, lo tenés acá Se llama Palma la Vagancia, lo va a cantar Gonzalo y dice así De esta manera, maestro, te parece si primero vemos toda la Vagancia con la mano bien arriba La Vagancia con la mano bien arriba El que no levanta la mano tiene la cara del guitarrista La mano bien arriba Y hacemos palmas arriba, las palmas arriba Dice así, mirá, escuchá El que ande esta noche re loco en el barrio Arriba las manos En las manos y empieza a bailar Así, así Y va Palma la Vagancia colgando en el mambo la vamos a apoyar Y esto es La base, la base, la base Exclusivo, acá en mágico Lo nuevo, te llamo Palma la Vagancia Y dice así Y el que ande esta noche re loco en el baile Le levanta las manos y empieza a bailar La pita en la triba, palma la Vagancia Y esta colgando en el mambo la vamos a apoyar Y este caminando para el baile Nos fumamos caño antes de secar Y esta muerte como la Vagancia Y esta que la viene en alta Y este caminando para el baile Nos fumamos caño antes de secar Y esta muerte como la Vagancia Y esta que la viene en alta Escafe por atrás Escafe por atrás Y le vamos a dar Escafe por atrás Escafe por atrás Y le vamos a dar Porque según la moraleja Que, que, que Se deja, se deja Aguanta loco Yo me quiero llevar un recuerdo de acá Porque la gente de acá tiene aguante loco Quiero mostrar allá en Buenos Aires Lo que es esto Puede ser Quiero ver la mano bien arriba de todo La mano bien arriba de todo Firmame acá Vení, 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 vení Firmame acá Ahora sí Porque según la moraleja Quiero hacer palmas Que grande loco, que grande maestro Seguimos Vamos a bailar cumbia de la buena Cuando quiera maestro Y las manos bien arriba de todo Y las manos bien arriba haciendo palmas Y las manos bien arriba haciendo palmas Va, va, va Bailalo, che Conejo Porque según la moraleja ¿Qué? El que no salta Se deja, se deja Buena, buena, buena Se armó la fiesta Acá mágico Saludos para la gente de allá arriba Saluditos allá Y acá arriba también Gracias por el avante Allá Y dice Sabor, sabrosón Pa' gozar Sabor, sabrosón Pa' gozar Miguel Alá Negra Bailar Como se mueve Sin parar Sabor, sabrosón Pa' gozar Sabor, sabrosón Pa' gozar Miguel Alá Negra Bailar Como se mueve Sin parar Dale, dale, dale Dale, pida este ritmo Que no vale de sonar Esta pasa Que comienza Y esta vela Pa' bailar Ella mueve La colita Y yo la apoyo Ven atrás A joder Es un comienzo Y hoy no te vas a escapar Sabor, sabrosón Pa' gozar Sabor, sabrosón Pa' gozar Miguel Alá Negra Bailar Como se mueve Sin parar Seguimos con las manos Bien arriba Haciendo palmas Haciendo palmas Muchísimas gracias De corazón A toda la gente Que hizo posible Que la base Esté tomando acá El mágico Para todos ustedes El aplauso De toda la banda Para todos ustedes Gracias de corazón Vamos a hacer un temita Para daba la vagancia Para los chicos Para las chicas Para el compañero Para daba Para el voltillo El caballero Este tema dice así A ver si se acuerdan De eso que dice así Bailando la paso La paso Bailando De loco La quina La paso Toma Bailando La paso La paso Bailando De loco La quina La paso Toma Ahí nomás Los borrachos Con las manos Bien arriba Haciendo palmas Haciendo palmas Todos los borrachos Las manos bien arriba La jarra Que se vean ahí también Esto es una fiesta Acá el mágico Un temita Para todos los borrachos A ver si se acuerdan De esto que dice así Cuyá Los borrachos Que levanten las manos Que los turros Bailan viola En su mambo Los borrachos Que levanten las manos Que los turros Bailan viola En su mambo Que los turros Bailan viola Flashando Todos los borrachos Con las manos Arriba Que la base musical No se termina Cubia Cubia Para bailar Pero con clase ¡Uy! 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 ¡Uy no más! Y como dice Gonzalo El que no hace palma Se deja Se deja El que no hace palma Es terrible ¡Vamos los borrachos Los borrachos Que los borrachos Que levanten las manos Arriba las manos Que los turros Bailan viola En su mambo Otra vez Los borrachos Sin parar La tutura La tutura Siempre da Todos los borrachos Los borrachos Que levanten las manos Que los turros Bailan viola En su mambo ¡Otra vez! Los borrachos Que levanten las manos Que los turros Que los turros Bailan viola En su mambo Que los turros Bailan viola Blayando ¡Ey! Si quieren fumarchar ¡Hancen las manos! ¡Ey! ¡Ey! ¡What! Sonido chamamé Fumanchero con las manos Bien arriba Fumanchero con las manos Bien arriba Y arriba El que quiera una tuca Fumanchero Que levanten las manos Arriba las manos Los fumancheros Y la fiva Y sin la fiva Se quieren prender Bajen despacio Muy despacito Juntando la cadera Las manos también Bajen despacio Muy despacito Juntando la cadera Las manos también El que quiera ponerse A fumanchero ¡Ey! Arriba las manos Los fumancheros Y sin la fiva 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 Porque según la moraleja Ahora sí, loco ¿Dónde están los pibes? ¿Dónde están los pibes? ¿Dónde están los pibes? Los pibes que no se dejan mandar por las mujeres ¿Dónde están? Con la mano bien arriba La mano bien arriba Estamos todos Las mujeres siempre nos meten los cuernos nosotros Es así ¿Es así o no, amigo? ¿Es así? ¿Bien? Siempre que salen a bailar Vuelven en el coche Nosotros Caminando y sin la billetera Que cosa de la vida, ¿eh? Ahora sí, le cantamos y dice Escuchá Lo cantamos todos Amor, amor Amor, no olvido Y la palma allá arriba Sergio Grosso Cubia ¿Por qué está aquí conmigo? Por, 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 por ¿Por qué está aquí conmigo? Yo no sé por qué no estás aquí conmigo No puedo entender si mi cuerpo es tu vicio Conmigo con quien te hace la controla No sé por qué cuando te llamo me ignora Lo que no te deja tiempo Pero con tampoco no me conformo yo Yo quiero tu pie, tu boca, tu cuerpo El que hace temblar la cama Tu soy yo Soy un soy que te sinto grande Soy un soy que te sabe mal Soy un soy que te pone mal Soy un soy como yo nadie más Hola, amigo, amor, amig mmm, mi hermano, mi hermano Tú sabes bien que soy tu hombre No sé por qué me da aquí conmigo Amor, 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 muy bien Aquí voy a estar esperando pa' siempre por tu amor Total, lo prohibido le da conmigo Por ahora será mi aire Ven aquí, no te voy a hacer mi mujer Hoy aquí estoy, yo me voy Tú sabes quién soy Y pa' donde voy Espero que soy un solito No sé por qué me da aquí siempre me pido Ya no te quiero ver en la escondida Mi amor, quiero que seas mía Solamente mi amor No sé por qué me da aquí siempre me pido Ya no te quiero ver en la escondida Mi amor, quiero que seas mía Solamente mi amor Y nos vamos No sé por qué me da aquí conmigo Amor, 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 muy bien Hoy no es Gracias a toda la gente de México por confiar en nosotros Por confiar en Parulo No sé por qué no estás aquí conmigo Gracias de corazón a todos ustedes, gracias La Base Gracias Fuertes los aplausos Este fue el show en vivo El mágico de La Base loi No sé por qué me da aquí conmigo No sé por qué me da aquí conmigo Me da aquí conmigo ¡Suscríbete! Gracias.